Para acceder a la aplicación Web Ulysses, ingrese a la página principal de EAFIT, www.eafit.edu.co. Existen dos formas de ingresar a la aplicación. Primero haga clic en la opción de aplicaciones Web. Observe el menú ordenado alfabéticamente y busque la opción Ulysses. Haga clic sobre el enlace. O ingrese por el menú de herramientas de la parte inferior de la página de inicio y haga clic en la opción Ulysses. Ingrese el usuario y contraseña de su cuenta de la universidad y haga clic en el botón Entrar. Ahora se encuentra en Ulysses. En la parte superior de la pantalla, observe un menú dividido en seis secciones. Consultas, Matrículas, Solicitudes, Enlaces, Contáctenos y Ayuda. En la sección Consultas, el estudiante tiene la posibilidad de consultar sus datos básicos, promedios, historial académico, plan académico, malla curricular, notas del periodo, programación de evaluaciones, horario, líneas de énfasis, ruta o núcleo de formación, pre-requisitos y co-requisitos, consulta de reajustes, consulta de materias canceladas, turnos, liquidaciones y documentos traídos. Para el caso de programación de evaluaciones, el estudiante se encuentra con un listado donde observa cada una de las materias, en grupo, nombre del profesor y un listado de las evaluaciones programadas para esa materia durante el semestre. Asimismo, ve una pequeña descripción, fecha y valor porcentual de la actividad o evaluación. Para el caso de la opción de notas del periodo, el estudiante ingresa el semestre que desea consultar y su código estudiantil. A continuación, aparece un gráfico con el promedio de las notas para ese semestre. Y abajo, una lista separada por materias, donde puede observar el nombre de la materia, grupo, porcentaje evaluado, nota definitiva, la cual sólo aparecerá una vez se publique el 100% de las notas, y la nota acumulada parcial, la cual le permite saber al estudiante el promedio de la materia de acuerdo con las notas publicadas por el docente a la fecha. Asimismo, aparece una lista con las evaluaciones y actividades calificadas, su respectiva nota y porcentaje correspondiente. Estas notas son aquellas que el docente reporta en el sistema de información SIRENA. La sección de matrículas es un espacio en donde el estudiante puede registrar las materias para su próximo semestre durante el periodo de matrículas. Asimismo, puede seleccionar su horario y reajustar materias. Es importante tener en cuenta que para el retiro de una materia, el estudiante debe realizar el trámite entre la semana previa y la primera semana al inicio de clases. En la sección de solicitudes, el estudiante puede realizar los siguientes requerimientos. Solicitud de certificados generales, donde el estudiante puede solicitar diferentes tipos de certificados. Solicitar asesoría de grados y diligenciar sus resultados en la sección de asesoría de grados. Generar la solicitud para pagar los derechos de grado o reportar la no asistencia al grado. Y por último, en la sección de cancelación de materias, el estudiante tiene la opción de enviar la solicitud de cancelación de una materia, la cual el docente recibe y aprueba por medio del sistema SIRENA. Si el estudiante desea averiguar cuáles han sido sus materias canceladas en un determinado periodo o durante su recorrido académico, éste deberá ingresar por la opción de solicitudes de cancelación. Ingresa el periodo y su código de estudiante, y a continuación le aparecerá una lista de las materias canceladas. En la sección de enlaces de interés, el estudiante podrá tener acceso rápido a la información como el calendario académico de pregrado, las evaluaciones a la docencia, la programación académica, entre otros. Para salir del sistema ULISES, haga clic en la flecha que aparece al lado derecho del nombre en la parte superior de la pantalla. Luego haga clic en el botón SALIR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!